Música Pensaste que yo volvería a buscarte Pensabas que era igual y ya lo ves Creías que yo volvería a buscarte Prefiero estar solo otra vez Entregas tus caricias y tus besos Por dinero, por amor o por placer Se te olvida que tu juventud hermosa Es tan solo como una mariposa Que en primavera solo viene y se va Para que quieres mil amantes Que te llenen de diamantes Si no tienes corazón Para que quieres mil amantes Si tu eres una farsante Que no conoce el amor Para que quieres mil amantes Que te sirva como abrigo Que te llene de pasión Para que quieres mi cariño Si es tan pobre y como un niño Si no tienes corazón Este es otro cañonazo más Para que quieres mil amantes Que te llenen de diamantes Si no tienes corazón Si no tienes corazón Para que quieres mil amantes Si tu eres una farsante Que no conoce el amor Para que quieres mil amantes Para que quieres mil amantes Que te sirva como abrigo Que te llenen de pasión Para que quieres mi cariño Si es tan pobre y como un niño Si no tienes corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Amor Amor Te quiero con el alma No puedo creer que estés aquí No puedo imaginar que ya eres mía Contigo hoy todo es alegría Porque formas parte de mí Amor Amor Y mi fiel compañera Eres tú La mujer que yo soñé Ahora Que te tengo aquí en mis brazos Quiero Besarte a cada rato Pues sin ti Se me acaba la fe Te quiero y te amo Te adoro y te extraño Te llevo en el alma Y en mi corazón Te quiero y te amo Te adoro y te extraño Si algún día me dejas Yo muero de amor Estos son los cañonazos tropicales Estos son los cañonazos tropicales Te llevo en el alma Te llevo en mi corazón Y en mi corazón Te quiero y te amo Te quiero y te amo Te adoro y te extraño Si algún día me dejas Yo muero de amor Pronto vas a sentir lo que es la soledad Y mirarte muy sola y sin nadie La nostalgia de lo que fue nuestro querer Sentirás que te explota en el cuerpo Y en la noche mirar las estrellas brillar Sentirás una inmensa tristeza Que te va a hacer llorar y el silencio hablar Como ayer estábamos juntos Te quiero prevenir porque vas a vivir Unos días de duda constante No podrás ni dormir, ni comer, ni vivir Con mi imagen grabada en tu mente Te lo digo porque todo ya lo viví Y aún sigo sintiendo lo mismo Y ojalá que el amor que juraste por mí Muera ya como hoy muere mi alma Hazlo ya y olvida que Cristo Destroza mi vida y a mi corazón Hazlo ya y espero que nunca Tú te arrepientas Si no hazlo ya Estos son los cañonazos tropicales Te lo digo porque todo ya lo viví Y aún sigo sintiendo lo mismo Y ojalá que el amor que juraste por mí Muera ya como hoy muere mi alma Hazlo ya y olvida que Cristo Destroza mi vida y a mi corazón Hazlo ya y espero que nunca Tú te arrepientas Si no hazlo ya Hazlo ya y olvida que Cristo Destroza mi vida y a mi corazón Hazlo ya y olvida que Cristo Hazlo ya y espero que nunca Tú te arrepientas Si no hazlo ya Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me diste como un edad Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y conténame Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Óñame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiarte Antes de cambiarte amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Traicionabas con tu propio destino Amor, amor, amor Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Aceptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y conténame Pero no me ignores Créeme y sálvame Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Óñame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y conténame Pero no me ignores Estos son verdaderos éxitos Signos Sonomar Cholo aquí Un rayo de sol Un rayo de sol Me entregó tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio su querer Que tanto y santo desea Al fin tendré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Alegría y felicidad Seré quien vele tus sueños Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Bendito dueño de tu amor Chalalala 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 Este es otro cañonazo más Y quiero ser Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Alegría y felicidad Seré quien vele tus sueños Y daré gracias al sol Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Bendito dueño Bendito dueño De tu amor Chalalala 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 tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya, alegría y felicidad, seré quien ven de tus sueños, y daré gracias al sol, que me hizo dueño, bendito dueño de tu amor. ¡Estos son los cañonazos tropicales! Esa mujer, es como una condena, me ha dejado una pena en mi corazón Esa mujer, vive dentro de mi alma, y ahora no tengo calma, no puedo creer Si bien sabe que la quiero con el alma, se alejó de mi, y mi corazón la ha dejado partir No pudo ser, que me haya dejado, por mi sufrimiento No pudo ser, que se haya marchado, y en mi pensamiento Vive en mi, y ya no puedo dejar de amarla, no se lo que siento No pudo ser, no pudo ser, ay que sufrimiento Este es otro cañonazo más Esa mujer, vive dentro de mi alma, y ahora no tengo calma, no puedo creer No pudo ser, no pudo ser, que me haya dejado, por mi sufrimiento No pudo ser, que se haya marchado, y en mi pensamiento Vive en mi, y ya no puedo dejar de amarla, no se lo que siento yo No pudo ser, no pudo ser, ay que sufrimiento Acá están los verdaderos éxitos, solo mar y signo Solo aquí, que son puros cañonazos No pudo ser, no pudo ser, ay que sufrimiento Con esta situación, has dejado mil pedazos A mi corazón, porque tu me has engañado Para que seguir, tu me lo has ocultado Para que vivir, ya no quiero lastimarme Mejor decir adiós, has dejado mil pedazos A mi corazón, pero quiero que tu sepas No te guardo rencor, pues contigo aprendí Y conocí el amor Te extrañaré, y lloraré, lo sé muy bien Traicionaste un corazón que te había ofrecido Te extrañaré, te extrañaré, y lloraré, lo sé muy bien Ahora márchate, por favor, te lo pido Este es otro cañonazo más Ya no quiero lastimarme Ya no quiero lastimarme, mejor decir adiós Has dejado mil pedazos a mi corazón Pero quiero que tu sepas, pero quiero que tu sepas No te guardo rencor, pues contigo aprendí Y conocí el amor Te extrañaré, y lloraré, lo sé muy bien Traicionaste un corazón, te extrañaré, y lloraré, lo sé muy bien Ahora márchate, por favor, te lo pido Ahora márchate, por favor, te lo pido Ahora márchate, por favor, te lo pido Siempre, siempre estoy pensando en ti Pues me enamoré desde que te vi Tú con tu sonrisa, tu cara angelical Y tu cuerpo de diosa, no hay nada igual Todo mi amor, te lo voy a dar Pero tú no me quieres aceptar Niña consentida, dame tu calor O basta una sonrisa, desde tu corazón Dame una esperanza, dame una oportunidad Dame una sonrisa, dame tu amistad Dame una esperanza, dame una oportunidad Dame una sonrisa, pequeña y real Estos son los cañonazos tropicales Todo mi amor, te lo voy a dar Pero tú no me quieres aceptar Pero tú no me quieres aceptar Dame una oportunidad, dame una sonrisa, pequeña y real Música 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 Estaba muy metida en su mundo Y era muy profundo Y era muy profundo Y la soledad No sabía de caricias, tampoco de risas Ni de maldad De pronto se enamoró De un amor que le correspondió Y le entregó Su corazón Él era como un hombre ciego Que no veía Que no veía lo que pasaba ahí Siempre con sus mil preguntas Y juramentos Y él hacía infeliz Al fin se convenció Que ella es un verdadero amor Ahora le dice así Le dice así Le voy a dar mi vida La felicidad perdida Que nadie te la dio Le voy a dar mi amor Todo mi corazón Y todo mi calor En la felicidad Vamos a vivir Solo tú y yo Vémonos ya Una oportunidad Música Este es otro cañonazo más Él era como un hombre ciego Que no veía lo que pasaba ahí Siempre con sus mil preguntas Y juramentos Y él hacía infeliz Al fin se convenció Que ella es un verdadero amor Ahora le dice así 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 Te voy a dar mi vida La felicidad perdida Que nadie te la dio Te voy a dar mi amor Todo mi corazón Y todo mi calor En la felicidad Vamos a vivir Solo tú y yo Démonos ya Una oportunidad Música 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 Cuando te conocí Yo pensé que tú serías Solo para mí Otro amor de pasar tiempo Cuando te conocí Yo pensé que tú serías Solo para mí Otro amor de pasar tiempo Pero viéndolo, viendo Has llegado muy adentro Me has cautivado Con tu noble sentimiento Pero viéndolo, viendo Has llegado muy adentro Me has cautivado Con tu noble sentimiento Este es otro cañonazo más Nunca pensé que sucediera así Pues en mi vida Nunca me ha pasado esto Nunca pensé que sucediera así Pues en mi vida Nunca me ha pasado esto Me enamoré de ti Y con loco frenesí Vivo pensando en tu amor Cada momento Me enamoré de ti Y con loco frenesí Vivo pensando en tu amor Cada momento Música Cuando te conocí Yo pensé que tú serías Solo para mí Otro amor de pasar tiempo Cuando te conocí Yo pensé que tú serías Solo para mí Otro amor de pasar tiempo Pero viéndolo, viendo Has llegado muy adentro Me has cautivado Con tu noble sentimiento Pero viéndolo, viendo Has llegado muy adentro Me has cautivado Con tu noble sentimiento Nunca pensé que sucediera así Pues en mi vida Nunca me ha pasado esto Nunca pensé que sucediera así Pues en mi vida Nunca me ha pasado esto Me enamoré de ti Y con loco frenesí Vivo pensando en tu amor Cada momento Me enamoré de ti Y con loco frenesí Vivo pensando en tu amor Cada momento Música Música Voy a platicarles lo que me está sucediendo Ya me bautizaron como todo un catarrín Voy a platicarles lo que me está sucediendo Ya me bautizaron como todo un catarrín Pero eso es mentira A mí no me gusta tomar Porque me ven con Jorge Allá en la esquina a platicar Pero eso es mentira A mí no me gusta tomar Porque me ven con Jorge Allá en la esquina a platicar Dicen que soy borracho Y que siempre me ando cayendo Me ven en las calles con botellas de mezcal Dicen que soy borracho Y que siempre me ando cayendo Me ven en las calles con botellas de mezcal Puros criticones que me quieren ver muriendo Porque no les gusta mi manera de actuar Puros criticones que me quieren ver muriendo Porque no les gusta mi manera de actuar Caca, 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 catarrín Ya me bautizaron como todo un catarrín Caca, caca, catarrín Ya me bautizaron como todo un catarrín Estos son los cañonazos tropicales Caca, 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 catarrín Y sé que soy borracho Me bautizaron como todo un catarrín Caca, caca, catarrín Ya me bautizaron como todo un catarrín Aquí suenan los cañonazos tropicales Signos sonomar Caca, caca, catarrín 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 Gracias por ver el video. Ya empezó un ritmo sabrosito, 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 que se baila todo de abrinquito, de abrinquito, de abrinquito. Bailaremos con una muchachita, 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 o si no con una viejecita, viejecita, viejecita. Muevan la cintura, muevan la cadera, muévanse muchachas, que la cumbia está buena. Charangueando, charangueando, charangueando este ritmo sabrosón. Este es otro cañonazo más. Charangueando, charangueando, charangueando este ritmo.